Son enmiendas de supresión porque consideramos completamente innecesaria esta modificación legal que no responde a una demanda social. Las leyes han de dar respuesta a las necesidades de las personas, por un lado, y por otro, a mejorar la legislación vigente. Sin embargo, esta ley hace todo lo contrario, arrebata las libertades de las mujeres y empeora una situación legal modélica, que es la regulada actualmente por una ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Pero ustedes no han tenido en cuenta eso, sino que estamos a las puertas de unas elecciones generales y su prioridad es completamente electoralista. Esta reforma deja en la indefensión a las mujeres vulnerables, las más jóvenes, a todas aquellas mujeres que tienen la situación social y familiar más dolorosa, aquellas que no pueden contar con su familia. El Partido Popular lleva toda la legislatura gobernando contra las mujeres. No han dejado de demostrarlo. La propuesta del Grupo Popular obliga a que una joven, en cualquiera de las situaciones de vulnerabilidad que describe la ley, tenga que pedir permiso para interrumpir su embarazo precisamente a esos progenitores que la maltratan o que la han dejado en situación de desamparo, por ejemplo. Lo que están haciendo, lo que hace su grupo, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular en el Gobierno, con esta reforma es abocar a las mujeres jóvenes al aborto clandestino e inseguro.